Con su reina, señor diputado presidente, compañeras y compañeras visitados, muy buenas tardes. El 2 de diciembre del año pasado, el Ejecutivo General, junto con las tres principales fuerzas políticas del país, PAN, PRI y PRD, suscribió el denominado Acto por México el 28 de enero y lo hizo el Partido Verde Ecologista de México. A este acuerdo político se han venido sumando, con el transcurso de los días, diferentes actores, no solo de ese ámbito, sino también del sector empresarial, del académico y de la sociedad civil, quienes se han dado cuenta de la importancia que tiene sumarse a esta intención que representa en buena medida el instrumento para hacer efectiva la participación social. En la zona de decisiones relacionadas con el futuro de México, en el pacto se reconoce que México es una sociedad plural que debe de ser reconocida por todos. Se consigue de manera expresa que hoy en día ninguna fuerza política por sí sola puede imponer su propia visión ni un programa único y que las reformas que el país necesita no pueden salir adelante si no es con el acuerdo ampliamente mayoritario. Se hace un reconocimiento a la autoridad de las instituciones políticas, económicas y financieras que cuenta México, y que le ha permitido saltear con estabilidad y certeza la difícil situación financiera. La visión del pacto reconoce las diferencias políticas y la legítima aspiración de acceder al poder a través del pueblo ciudadano. La parte de hecho no debe impedir que se pongan los acuerdos necesarios que privilegien los intereses de las personas o los de los partidos o de grupos. En la acción nacional, estamos convencidos de que la mejor manera de avanzar es la de construir. Por ello, compartimos los tres ejes sobre las que gira el pacto. Estamos con un fortalecimiento del Estado mexicano, con la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales. Y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la reemaluración de las políticas públicas. El pacto político abarca a toda la ley pública, no excluye a ningún Estado, a ningún municipio, por lo que con los cuatro caminos de Estado presentes y sus resultados que esperamos se den ampliamente, también los debemos recibir. Los esfuerzos a nivel nacional se vienen haciendo entre el Ejecutivo General y las principales fuerzas políticas se deben replicar en nuestra identidad para que juntos construyamos un mejor relatado. Con mayores oportunidades, con mayores paredes, con mejor educación, con mayores puestos, 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 con con más y mejor seguridad. Por ello, estos acuerdos como sociedad, de derechos y libertades, crecimiento económico, empleo y competitividad, seguridad y justicia, transparencia y previsión de cuentas y combate a la corrupción y con la armabilidad democrática, también no se han de alcanzar. debemos estar conscientes de que el pacto político no elimina las diferencias de la competencia política necesaria o indispensable en una sociedad democrática. Pero eso sí, un instrumento de construcción debe un nuevo acuerdo político, económico y social que busca impulsar el desarrollo en México para el bienestar de todos los mexicanos. La historia nos recuerda la suscripción de otros pactos y los resultados que tuvieron. Este debe ser mejor que los anteriores, va a haber mejores resultados y en más corto tiempo. Hoy, más que antes, quienes lo dejamos estos, estamos sujetos al discutido público y los ciudadanos nos lo hacen ver de una u otra manera. Es tiempo de sumar voluntades y esfuerzos, sabiendo que más allá de nuestras legítimas diferencias son más los aspectos que nos deben unir, entre ellos el bienestar y el desarrollo de los guanapartenses, superar nuestras diferencias con el único objetivo del bien común. Apliar decisiones cuando están encaminadas al bienestar de los guanapartenses, poner en marcha a los planes y en un futuro que caminamos nuevos alcanzados de los que todos somos y fuimos participes. Por eso, hago un respetuoso llamado a las distintas fuerzas políticas aquí representadas, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales, a la sociedad civil organizada, al sector académico y empresarial, a que replicemos el esfuerzo que a nivel nacional se está desarrollando y que juntos, con el retorno de las acciones necesarias para alcanzar el objetivo común de un guanapartos mejor. Para las diputadas y diputados del Partido Nacional, el pacto significa un compromiso con México. Por ello, desde aquí, representamos su valía. Es por el bien del país, es por el bien del barrio. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.